Es usted ese ángel que se escapa de su jaula Y pide que le ame cada vez que le hace falta Y termina diciendo que lo nuestro es imposible Después de tanto sexo, no me pides que lo olvide Usted no tiene alma señora, su amor es una mala perdida Sus besos son una mala hora que se quedó a vivir en mi vida Usted me tiene preso señora, ayúdeme a encontrar la salida Por Dios no sea tan bella y le juro que la saco del alma enseguida Señora Por el niño nunca se ha preguntado porque nunca he dicho nada Es que usted es tan bella que hipnotiza mis palabras Y dice nuevamente que lo nuestro es peligroso No importa lo que siento, lárguese y déjeme solo No sea tan inocente señora, no la voy a sacar de mi vida Sáqueme de la suya si puede, pero cuidado si ha su herida Y si su majestad no funciona Y si el le da la espalda y lo olvida Yo le estaré esperando en mi cama Se lo juro por vida Señor Coral Señor Coral Ay Señor Coral Santo seguridad Víctor Camacho Allá en Nueva York y en Filadelfia Santo seguridad En Filadelfia Víctor Camacho Mi hermano Y yo lo quiero con el alma A Víctor Camacho Y a Santo seguridad Ay Señora Señora Ay Mi amor Ok yo quiero que todo el mundo cante ese coro conmigo Señora vamos a todo el mundo La bienvenida para Jorge Guira Y Chiquito Guira mis amigos Visita Guira Sito Guira Que están ahí apoyando a su negro Que tenían un año que no lo veían Tenían tiempo que no veían ese mambo El mambo del melao El mambo del melao Chiquito Guira Jorge Guira Sito Guira Llegó el tu juro Vinieron a ver la trayectoria Con el negro caro Vamos a cantarlo 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 Usted no tiene alma señora Vamos a ver si se lo sabe Vamos a ver Vamos a ver Bajito ahí los muchachos Los muchachos Otra vez Otra vez Vamos a ver Bajito ahí los muchachos Usted no tiene alma señora ¡Bajito! Tenía la cabeza Señora ¡Uy! Mi amor ¡Qué amor! Esa bachata está bonita Dice el señor Vuelvelo allá Dice que está buena Que se pegó ¡Ay! ¡Ay! Se pegó Señora Que se pegó Esa vaina Que se pegó Señora Que se pegó ¡Ay! Que se pegó Eva, Eva, ay que macho, cheo sonido, DVD, el pantalón monumental, se pegó, ay se pegó, manero, se pegó, se pegó, ay señora, ay que amor Volvemos en breve, quince minutos, el duro vuelve otra vez, el duro vuelve otra vez, el duro vuelve otra vez, en quince minutos, el duro vuelve otra vez No, 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 no No, no, no